y este es campamento para la gente de la ciudad hay que limpiarse las botas y adentro bienvenidos aquí estamos dentro de la cabañita pudimos prender el fuego buenas noches hola hola amigos bienvenidos somos audrey y samuel desde canadá buenos días estamos aquí en la provincia de ontario y hoy los estamos llevando de paseo nuevamente esta vez hemos alquilado una cabañita en el bosque así que vamos a pasar los lindos días en el campo y si este lugar donde estamos viendo queda dos horas al norte de toronto y si vamos a estar tomando las calles de campo no vamos a ir en la ruta porque no queremos encontrarnos con tráfico sino que los caminitos de campo donde hay granjas muy tranquilo no mucha gente exactamente lo que nos gusta así que bueno ese es el plan tenemos que empezar a manejar está lloviendo un poquitito pero bueno va a ser un lindo paseo así que nos estamos viendo en un rato y si hoy estamos comiendo unas deliciosas hamburguesas sí wow tremenda muy 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 rico para mí triple triple de carnes hamburguesa con queso cheddar wow muchas calorías la verdad que sí la verdad que paramos en un lugar aquí al lado de la ruta que se llama webbers y ellos especializan en hamburguesas al carbón y también tienen papas fritas y putin que es un plato típico canadiense menú limitado son menú limitado sí sí está bien está bien está bien porque mucha gente lo hacen bien sí espectacular hoy es un día de lluvia un día gris y aún así había una línea de gente esperando para pedir su hamburguesa muy jugoso y muy sabroso tiene tomate pepinillos cebolla queso cheddar mostaza y no es caro vamos 23 dólares 23 dólares por dos y tremendas hamburguesas y unas papas papas putin papas y un montón de papas fritas con queso especial y salsa de gravy pero espesa wow muchas calorías amigos los que están tratando de comer a nadie ah 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 ¡Gracias! Ok, entonces hemos llegado a nuestra cabaña. Se llama la cabaña del búho. Así que, vamos, caminemos por este senderito y les muestro el interior. Hay que limpiarse las botas, los zapatos, ahora es primavera. Así que se llenan de barro. Y adentro. ¡Bienvenidos! Aquí estamos dentro de la cabañita que hemos alquilado. En realidad, eso es una cabaña para cuatro personas, así que puede venir una familia o con amigos. Hoy somos nosotros dos. Solamente. El lugar es bastante amplio. Chiquito, pero suficiente. Suficiente, ¿no? Para dos personas. Yo creo que sí. Tiene todo lo que uno necesita. Aquí tenemos las dos camas camarote. Esta es nuestra sala. Tenemos dos cidas, una mesita de café. El otomán. Y más importante que nada, la estufa. Sí. Una estufa a leña y la tenemos que prender porque hace un frío. La temperatura está bajando. Hoy no ha habido sol, ha estado lloviendo todo el día. Así que yo digo tal vez diez grados acá adentro, como mucho, tal vez ocho, nueve. Así que bueno, como pueden ver, aquí es donde vamos a pasar la noche. Ah, una cosa para mencionar, aquí no te dan sábana, cedredón, duvé, frazada, lo que le quieran llamar, así que uno tiene que traer su propio equipo, ¿no? Yo traje nuestras bolsas de dormir, tenemos dos bolsas, dos frazaditas, almohadas, también compramos un poco de leña, nos dejaron, nos dejaron dos troncos y unos cuantos palitos, pero eso no va a ser suficiente para la noche, eso es como para ir prendiendo el fuego, y también tienen un lugar donde uno puede comprar leña, así que fue cinco dólares por cuatro troncos, bastante grandes. Otros cinco dólares por estos palitos, no sé cuánto, ¿qué le llaman? Chiquito. Ya, los palitos. Los palitos. Y también tenían periódico y piñas, así que eso es, empecemos el fuego y nos vemos en un rato. Ok, vamos a prender la estufa porque ya estoy perdiendo la sensación en mis manos del frío que hace, así que tenemos que empezar. Ah, yo lo estoy haciendo el método tipi, así que agarré un poco de periódico, lo hice una bola, una bolita, y ahora estoy agarrando estos pedacitos de madera más chiquita, más finita, y estoy armando mi tipi, ¿no? Sí. Más o menos algo así. Y OK, a esta piña le han hecho algún tipo de tratamiento, le llaman un fire starter, un prende fuego, y nos se le han puesto como un hilo y no sé, una pasta blanca. Me imagino nos va a ayudar a prender el fuego bien. Fósforos, solo tenemos seis, así que tratemos de no desperdiciarlos. Ah, muy bien. Ya, pero hasta ahora solo estoy quemando papel, necesito que se prenda el fuego. Bueno, finalmente, no finalmente, porque solo usamos dos fósforos, pero pudimos prender el fuego, ahí lo tienen, ya está empezando a calentar el ambiente un poquitito, le puse un tronco que tendría que durarnos unas cuantas horas. Y sí, esta vez vamos a tener que despertarnos en la noche para alimentar y mantener el fuego. Porque la otra vez que nos quedamos en la yurta, nos dormimos, nadie chequeó el fuego, y después en el medio de la noche, no sé, tres, cuatro de la mañana, nos despertamos porque nos estábamos congelando ahí adentro. El frío que hacía era terrible. Pero esta vez estamos preparados un poco mejor, ¿no? Sí. Ya, va bien. Muy bien. Ok, bueno, vamos a salir a pasear un poco, a caminar aquí en el bosque, hay unos lindos senderos en esta propiedad. Vimos un sendero justo a la entrada de nuestra cabaña y vinimos a investigar, pero como pueden ver, ahí termina. Está todo medio inundado porque es primavera aquí en Canadá, así que se ha derretido toda la nieve, el hielo, y bueno, así suele quedar por un un par de meses, ¿no? Así que vamos a buscar otro sendero, debe haber algo por acá. Darán, 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 el gran tour de baño de campo. Baño de campo, muy bien, muéstranos, Samuel, a ver. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Los baños. Desinfectante para las manos. Desinfectante para las manos. Ok. Perfecto. Ah, ahora, no agua. ¿No hay agua? Sí. Ah, porque es invierno, seguro. No sé. Porque es primavera. Y Buda. Buda, ok, muéstranos el toilet. Sí, un toilet. A ver. Un baño de campo. Baño de campo, estilo compost. Por uno. Para una persona. No dos. Ah, ah, ok, ok. Sí. Por uno. Pipi. No popi. No. Pipi, pipi solo. Ok. No popi. Vámonos. Gracias. Sí. Samuel, gracias. Sí. También hay una ducha para los meses de verano. Y bueno, aparte de esos baños, si continuamos en este sendero y llegamos a la casa principal, ahí adentro también tienen duchas y toilets. Ya, así que pueden elegir qué tipo de baño quieren usar. Yo creo que en la noche vamos a ir aquí nomás porque queda al lado de la cabaña. Ah, y sí. Ahora vamos a ir a pasear por el sendero. Se llama Artful Forest Walk. El sendero del bosque con arte. Así que veremos qué encontramos. No. 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 bueno aquí lo tenemos a samuel está tratando de encender un fuego una fogata una fogata aquí afuera muy difícil muy difícil ya hace bastante viento y también como ha estado lloviendo la meña está medio húmeda ok estamos aquí al lado de la estufita calentando los pies está empezando a bajar la temperatura y samuel estás comiendo dos papitas que sabor y sabor sabor distinto de canadiense que tu tomate ya este es el típico sabor de papitas que uno puede comprar en canadá y creo que solo en canadá el sabor a ketchup sí y picante no sé pico en apellidos wow está distinto sabor pero delicioso muy bien muy bueno les muestro la situación hola hola amigos tiempo poder dormir ya qué hora es samuel así diez de la noche tenemos el fueguito andando esta noche hay que cuidar el fueguito no vamos a dejar que se apague y si decidimos agarrar los colchones de la cama camarote y ponerlos aquí en el piso para estar más cerca a la estufa y no pasar frío también con chompa de lana pidama termal medias de lana samuel está durmiendo con su casaca ya colchita bolsa de dormir y eso es buenas noches buenos días como estamos como dormiste está bien dormir despertamos para fuego ya nos tuvimos que despertar unas cuantas veces en la noche como pueden ver el fuego ahora ya se apagó el último tronco entró a las cinco de la mañana pero se siente calentito no no hace frío en la cabaña en este momento no hace frío no hace frío entonces cuál es el plan esta mañana que vamos a vamos vamos a desayuno desayuno canadiense clásico clásico así muy grandes porciones posible posible huevos papas papas panceta sirup de maple ya panceta panqueques ya así que eso es más o menos lo que planeamos comer y posible un poco de trekking ya en el bosque vamos a encontrar en el bosque sí exactamente sí ahora vamos 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 a los ok bueno ya empacamos la cabaña estamos en el auto listos para partir y primero que nada tenemos que desayunar estamos con hambre queremos comer algo grande desayuno uno de esos clásicos como les mencionamos en antes así que ese es el plan vamos a suficiente por desayuno y almuerzo almuerzo de esta comida si vamos a comer algo vamos a comer y vamos a ir a un pueblito que queda aquí cerquita no más lo vimos a ver a lo largo de la ruta así que si nos llevamos chao chao campamento nuestro desayuno encontramos un restaurante aquí al lado de la ruta no más y si yo me pedí un sándwich con un omelette que tiene morrones verdes o pimientos verdes jamón cebolla blanca y si escuchan el tráfico es porque estamos aquí al lado de la ruta y bastante tráfico que día es hoy martes y ya por eso y si la comida está bien buena también pedí un jugo de naranja samuel se ha pedido un omelette con tostadas y si vamos comiendo algo muy bien la 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 con un panceta y amorones morones rojo y queso con papás rústicas eso se ve muy 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 rico Y aquí estamos en el bosque. En el bosque, sí. Ya, encontramos un una linda área de conservación que tienen acá. Sí. Con unos senderos. El nombre Alexander. Hope. Hope. Sí, Alexander. El nombre del parque. Sí. Hay bastante barro. Ya la segunda vez que patino y casi salgo volando. Ya, esa es la cosa en Canadá. Durante los meses de primavera se hace un barrial porque claro, se está derritiendo todo el hielo, la nieve, así que uno tiene que salir con botas, con buena suela para no patinar y también hay que abrigarse. Hoy tendría que haberme puesto una casaca de invierno porque la verdad que con chompa de lana y es esta cosa para la lluvia. Estoy pasando un poco de frío. Sí. Tal vez guantes hubieran sido una buena idea. Pero no los empaque. Ya, así que estamos disfrutando una linda caminata. Sí. Antes de volver al auto y regresar a casa. Así que vamos a respirar el aire fresco profundo. natural. Sí. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. Sí. Y nos vemos. bueno amigos llegó la hora de despedirnos hemos llegado al final del vídeo esperamos que hayan disfrutado esta pequeña aventura esta cabañita en el bosque fue un lindo paseo y si los invitamos a que le den un like se suscriban al canal campanita si quieren recibir notificaciones para nuevos vídeos y muchas gracias por mirar amigos les agradecemos chaucito y y y y y y